Hola muchachos Hola muchachos Hola muchachos Estamos caminando ¡Qué tranza muchachos! ¡Cállate Sergio! ¿Cómo están? Estamos caminando hacia... ¿Dónde estamos caminando? Sinito, vamos a ir al cine Esperemos encontrar boletos Porque la neta ya todos los otros días Ha estado bien atascado Pero, esperamos en Dios A mi no me hace como mucha ilusión La verdad ver esa película Pero, pues Sergio la quiere ver Y pues iremos a verla Debo confesarles algo Hay una ventaja muy grande En no hacer vlogs diarios Porque se darían cuenta Que Sergio trae la misma ropa de ayer ¡Qué asco! Es que fue el cumpleaños de mi hermano Y entonces me quedé en su casa No me he rasurado ¡Vacala! No me vayas a meter esa toma de ti tan cerca Entonces simplemente me desperté Vi a Yomi Desayunamos, etc. Y le dije Vamos al cine Esa es una mentira Pero no huelo feo Me regaló loción mi amigo Esa es una mentira muchachos Porque no desayuné con él Nunca dije que juntos No, dijiste Y vi a Yomi y desayunamos Lo estás diciendo como una secuencia Y no fue así Bueno, pues el chiste es que Traigo la misma ropa de ayer ¡Qué vergüenza! Que no está tan sucia Porque aparte me la puse ayer Como a las 7 de la noche Entonces Porque hasta esa hora Se levantó de su cama ¿Pueden creer? Los machos alfa Pelo en pecho No usamos la misma ropa Hasta que huele feo Y no huele feo Entonces Todavía aguanta para ir al cine Vamos a ver si encontramos boletos Porque todos los otros días Desde el estreno Ha estado bien atascado Y si sí Quédense Ahí pueden ver personitas Caminando entre el cine Mientras les grabamos Toda la película Solo bien apirativo ¿Kip? ¡Los dos! ¡Los dos! D ¡Los dos! ¡Los dos! ¿Qué es? ¡Los dos! ¡Chingían! Hay un chingo de gente Pero bueno, ya tenemos los boletos Vamos a esperar un par de horitas más Fue un pedo Estoy harta ya Estoy harta Esperí que me hicieran, como vimos tanta gente Me metí a la aplicación para comprar los boletos Con mi tarjeta Pues resulta que me hicieron el cargo a la tarjeta Pero no hicieron la compra ¿Por qué? No tengo idea Pero bueno, metimos algunas aclaraciones y demás En lo que nos formamos nuevamente Estoy muy frustrada El chiste es que ya tenemos los boletos Ya me regresaron mi dinero a la tarjeta Ahora hay que esperar un par de horas A ver qué hacemos Cómo perdemos el tiempo Pero bueno, aquí les estamos contando el asunto Ya casi llevamos 10 minutos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Déjame probar. Dos horas y media más o menos, pero está buena. Deben verla. Pasamos también unas cosas... Ay, no sé. Bastante horribles que creo que todo el mundo ha padecido ahí en el cine. ¡Ah! Que ya les estaremos contando, pero... En serio, vayan al cine y respeten a las personas que van a ver la película. Yo creo que les vamos a hacer ahí unas... Sí, vamos a hacer un video como de recomendaciones o tips para ir al cine. Cosas que no puedes hacer en el cine. O algo así. Lo vamos a elaborar bien y ya lo estarán viendo. A ver si podemos sacarla en el próximo video. Cuídense mucho. Pásenla bien bonito. No olviden suscribirse. No olviden dejarnos un comentario. No olviden dejarnos un like. Síganlos en las redes sociales. Pásenla bien bonito. Les debemos el reto del fin de mes. Se los pagaremos en la siguiente semana. Que esté bien. Cuídense. Bye. Bye. Un saludo a todos. Páyanse la chido. Y chequen el resto de este video. Suscríbanse a Yayomi. What's up? Let's go. Amigos, se suscriban al canal de Yayomi. Es muy bueno. Así que, suscríbanse. Hola.